mira wey con cuánto pichón ahí arriba muchos muchos no para qué no 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 por eso te compraste un pierna y el de pollo qué rollo comandas unos chistes unos chistes si estoy riendo me haces 200 pesos si yo que si estoy riendo me haces 200 pesos si me suelto riendo si me río te doy 200 así si no pues es el que se ría pierde si a ver a ver a ver una letra vas a perder simón una vez un perro se cayó y se pegó y eso que tiene a ver otra vez una vez y un perro de apagamentos se cayó y se pegó órale que fuerte que fuerte carnal a ver como un perro un perro que se llamaba pegamento se cayó y se pegó se cayó y se pegó si esto otra ahí te veo otra oye ahí te veo otra un gato se comió un jabón un gato se comió un jabón si y que tienes se hizo espuma puma no esta otra esta otra si tu no tienes familia vete a España no te entendí si tu no tienes familia vete a España si yo no tengo familia vete a España vete a España si pero yo si tengo familiares si no tuviera vete a España si no tuviera familiares vete a España me voy a España si y porque me voy a España porque se llamaron los tíos Peñaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jajaja Ay, que poho mucho el sol ¿Venís? ¿Eh? ¿Esto va a... a ver? ¡Mmm! 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 Mamm! ¡Mmm! 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 no te da vergüenza entonces a la guau jajajaja no mami jajajaja o sea que perdido jajajajaja toma cuanto era 200 jajajajaja 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ay!